De las mujeres del Guam, que bajaron de los cerros, por orden del general... Tirsa Sáenz es originaria de Chinandega. En la década de los 70 combatió a la dictadura de Somoza desde las filas del Frente Sandinista. Y luego, que el partido perdiera las elecciones en 1990, se inscribió en la carrera de periodismo ofrecida por la Universidad Centroamericana. Sus inicios en la radiolocución nicaragüense fue en Radio El Pensamiento. Jaime Reyes le dio la oportunidad de participar en su programa como reportera. Luego, un periodo en Radio Universidad que fue bastante tormentoso, por circunstancias. Y luego, en la 580, con William Ramírez y con un ser entrañable que quise muchísimo y aprendí mucho con José Esteban Quesada. Y luego aquí en la primerísima, donde ya llevo cerca de 10 años. Un poco más, como 14 años, pero ya en prensa como 10 años. Esta experimentada radialista ha abordado diferentes temáticas sociales, políticas y deportivas. No es que sepa de todo, que no soy sabelo todo, pero sí me involucro en los temas. Eso, los sociales, los políticos y el tema deportivo desde hace ya algunos años. Hombres y mujeres, porque no podría decir únicamente los hombres. A Tirsa le ha tocado cubrir y reportar desde la radio emisora diferentes eventos que forman parte de nuestra historia contemporánea. Eventos han habido muchísimo, pues lo del Mish, que estaba en otra radio, como nos golpeó y como, sobre todo, la indiferencia del gobierno de ese momento, ante el desastre, ante la tragedia, ante los muertos, bueno, terremotos, todos los últimos que pasamos, como las luchas sociales, ahí en la calle, con la gente rajada de cabeza, piedras, bombas lacrimógenas y todo lo que ocurrió hace apenas 10 años, hace apenas 10 años, 12 años, 15 años, pues todo lo que ha tenido con los eventos más importantes en la historia del país, que te marcan, que te dejan ahí. Lo que más le gusta de su profesión es que a través de la radio, ella puede acompañar a las personas. Según sus propias palabras, la radio está siempre presente en los hogares y la audiencia se identifica con los periodistas. Cuando la gente, sin verte, sin verte, bueno, te ve, estás aquí, estás cómodo, estás tranquilo, sin pintarte, sin peinarte, sin nada, pero que la gente te reconoce por la voz. Su voz me parece conocida, usted es fulana de tal, entonces eso, fíjate que eso es bonito, y hay personas que te tienen cariño sin conocerte, sin siquiera ver nada, pues más que en ese, como te decía, en ese acompañamiento, eso es lo que más me gusta, fíjate. La radio es su pasión y se encuentra feliz, dice, de trabajar para informar a la gente. Sin embargo, entre sus planes se encuentra escribir parte de sus memorias de lo vivido durante una de las etapas más difíciles de nuestro país, la lucha de la revolución. Necesito escribir, he escrito, pero necesito escribir sobre los momentos de la lucha contra la dictadura, de gente que conocí, que pocas personas se acuerdan o pocos se mencionan, pero que fueron compañeros muy valiosos, la etapa de la revolución, creo que hay cosas que nosotros tenemos mucho que decir, la gente que nos involucramos, y entonces de eso he escrito algunas cosas y siento la necesidad de escribir, pues por una responsabilidad, por cosas que uno carga, y porque bueno, las viviste y es parte de tu historia, pues sin esa parte de mi vida yo no sería lo que soy. ¡Gracias!